Hola amigos del Valle Central, aquí su servidor el Dr. Pedro Núñez, donde quiero invitarlos a mi nueva oficina especialmente para niños y aquellos que necesitan ortodoxia o frenos. Tenemos un gran especial para los niños, examen, rayos X y limpieza totalmente gratis. Para aquellos que necesitan frenos, un gran descuento de mil dólares. No se lo pierda, haga su cita, llame al número en pantalla. ¡Gracias!